...yo pueda dominar, ¿no? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape, mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, ¿eso es? ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. ¡Cuidado con eso! ¡Suelta la muñeca! ¡No, suelta tú la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogo. ¿Ves? ¡Higienioso! ¡Higiénico! ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! ¡Ah, te deja de sonreír! ¡Es absolutamente inquietante! Me alegro mucho de veros juntos Pero La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya princesa, si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo Ojalá es la espada Nos ponemos en marcha o le damos a la lengua Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave Tiene que estar por alguna zona del templo Esta puerta La runa de Tyr Eso es Hemos entrado Pero ¿Qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito ¡No está! El árbol Estamos bajo la sala del viaje Pero ¿Por qué está el suelo en el techo? Buena pregunta ¿Qué hay ahí arriba? Ya sé que hay algo ahí arriba La cosa es ¿Cómo mierda se acciona? Ah, vale Te puedo Ahí arriba Tyr usó la misma magia Para proteger la runa negra La pista que buscamos Puede estar adentro ¿Ah? Al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero ¿Cómo llegamos? No desde aquí ¿Qué hay ahí detrás? Bien Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tyr debió de hacer mucho por ellos Vaya ¿Quiénes son? Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aléjate Vale Vale Se mueve No se mueve Todo Extraordinario Toda la sala está construida Sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? No sé cómo de buena idea es eso Pero Oh, oh Algo está pasando No querías ver gigantes Vale No creo que vayan a atacar Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Oh, minoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera Unir a esa cosa? Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica es irrefutable Estoy seguro De qué pasará Si giramos temerariamente Una sala que está atada A otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve A Jotunheim es mucho Presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás dirí tú Sufráis el mismo tipo De locura Lo más probable Otro vez con las trampas Mortales Tengo una idea hermano ¿Por qué no dejas que el muchacho Me lleve un rato? ¿Y me parece esto? No No Me estás disfrutando ¿Verdad? ¿Verdad? Hmm ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 No ¿Qué pasa? ¡Van a la TIE! ¡Vamos! ¡Destruir! ¡Pues no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya estoy! ¡No pasa nada! ¡Cerda! ¡Vamos! ¡Vamos! Allá vamos. Joder. 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 Vale. Ay, dios mío A muñadla ¿Qué? Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más como este ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡No, sois un normal! ¡Sois un normal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es del otro tipo! ¡Vale! 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 ¿Cómo? Me cago en tu madre No hubieses Lo apoyé Si, luego ya TensorFlow inculcáis ¿35 pueden ser muy sobrepesada? Ah, de hecho, espérate Puedo hacer lo mismo, ¿no? Creo Ah, no De hecho No Básicamente Esperar que se descoordinen No he hecho más Bien No De hecho No De hecho ¡Suscríbete! 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 vale No puedo. Uy. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Has considerado una retirada táctica? No puedo. 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 No puedo.